Matthew Perry estuvo enamorado de Jennifer Aniston. No fue nada fácil trabajar con ella, sobre todo después de confesarle sus sentimientos. Ella se convirtió en uno de sus mayores pilares durante su momento más oscuro. Tres años antes de que Matthew y Jennifer consiguieran los papeles que cambiarían sus vidas, los caminos de estos actores se cruzaron por primera vez. Y fue una gran primera impresión. Ella me cautivó inmediatamente. ¿Cómo podría no estarlo? Y tuve la sensación de que ella también estaba intrigada. Tal vez podría pasar algo. Matthew estaba esperanzado en que los sentimientos eran mutuos y empezó a contarle todo a Jennifer. Cuando le pasaba algo emocionante o conseguía un nuevo trabajo, ella era la primera persona con la que quería hablar. En retrospectiva estaba claro que esto le hizo pensar que me gustaba demasiado y de una manera equivocada. Y solo empeoré el error al invitarla a salir. Jennifer fue directa y le dijo a Matthew que no lo veía de esa forma, pero que estaría encantada de seguir siendo su amiga. En ese momento Matthew se escandalizó porque él pensaba que nunca podrían ser solo amigos. Eso terminó en un giro muy irónico, porque además de quedarse como amigos, los dos fueron elegidos para ser parte de la pandilla protagónica en Friends o Amigos en Español. No tuvo que pasar mucho tiempo en el set para que Matthew reconociera que todavía le gustaba a Jennifer. Y le gustaba mucho. Tanto así que se sentía incómodo viéndola durante mucho rato, incluso aunque fuera para sus escenas. Como si no fuera suficiente saber que su amor no era correspondido, en ese entonces Matthew estaba al tanto de que David Schwimmer también sentía algo por Jennifer. Y no solo eso, sino que ella también se sentía atraída por él. Solo que nunca pasó nada entre ellos. Con el paso del tiempo, el flechazo de Matthew se fue debilitando cada vez más y más, llegando al punto en el que ya no se sentía ansioso cerca de Jennifer. Y ahora sí estaba feliz de ser su amigo. Cabe decir que con eso no se terminaron los problemas de su corazoncito, porque resultó que trabajar en Friends fue complicado por la cantidad de… distracciones. ¿Cómo podrías no estar enamorado de Jenny, Kearney y Lisa? Se me hizo un poco difícil ir a trabajar porque tenía que fingir que no estaba enamorado. Al final, Matthew Perry no encontró el romance entre sus coprotagonistas, pero sí se rodeó de un amor incondicional. Aunque Matthew se prometió a sí mismo no beber mientras trabajaba en Friends, su adicción a la bebida y las pastillas resultó ser una batalla que lo sobrepasó por completo. Jennifer fue quien lo enfrentó para que se sincerara con ellos sobre los problemas contra los que luchaba solo. Aunque Jennifer no tenía experiencia con ese tipo de problemas, ella nunca dejó solo a Matthew. Y cuando terminó Friends, ella siguió en contacto con Matthew con el único deseo de que el actor estuviera bien. ¿Qué piensas de lo que vivieron Matthew Perry y Jennifer Aniston? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!